... Ni el frío ni la lluvia de la mañana de Navidad... ...echaron para atrás a los cientos de segovianos... ...que cada año acuden fieles a la carrera del pavo... ...una cita que cumplía ayer 78 ediciones. Nieve, haga bueno, haga calor... ...que esté lloviendo, nada, aquí estamos todos el día 25... ...y para que la prueba perdure y que no se pierdan estas tradiciones. ¿Y por qué tiene tanto éxito esta peculiar competición deportiva? Ver a la gente, sobre todo la destreza... ...de estar moviendo el manillar de un lado para otro... ...y subir un poco la calle Cervantes sin dar pedales... ...eso es lo bonito. Las bicicletas que son bastante atípicas... ...no son bicicletas normales como las convencionales... ...y sobre todo el ambiente, vaya. Bicicletas adaptadas a la carrera... ...sin cadena, ni frenos, ni pedales... ...en la mayoría de los casos exclusivamente creadas para este fin. Nos fuimos al taller, nos liamos a soldar y a pintar... ...y aquí está, esta joya. Está sin estrenar, no sabemos qué tal se nos va a dar... ...pero vamos, la ilusión la tenemos. Primera vez para esta pareja ciclista... ...también para otros cada vez más jóvenes... ...que desean probar su destreza sobre las ruedas. Voy a llegar hasta donde pueda... ...que no será mucho, pero voy a disfrutar mucho. Quizá no le vendrían mal un par de consejos... ...preguntamos a los que tienen más experiencia. ¿Cuáles son los trucos? Tener mucho brazo... ...y tener un volante largo para poder agarrarle... ...y hacer más vueltas para andar. Ya les decíamos que las bicis son parte del éxito... ...o fracaso de estos corredores... ...algunos como ellos las heredan... ...y otros muchos las comparten... ...porque, ¿qué tiene que tener una bicicleta para esta carrera? Hemos quitado platos, cadena, pedales y demás... ...hemos puesto una barra para tener más palanca... ...y lo demás es una bici normal. Pero ojo que la montura no es lo único importante... ...el verdadero truco... Truco, truco no hay, es tener maña más que fuerza, ¿sabes? Es llevar un juego constante de los brazos... ...y con las piernas y los riñones. Anotados los consejos... ...toca llevarlos a la práctica, comienza el descenso. Solo con el impulso logrado en esta bajada... ...los participantes tienen que completar... ...más de 500 metros de ascenso... ...por la calle Real hasta la plaza del seminario... ...pero no es tan fácil como parece. ¿Qué tal esta marca, el resultado de hoy? Bien, mejor que los otros bicis. Mejor que los otros y eso que ellos estaban más difícil, ¿no? Sí, hoy más difícil porque estaban mojados. Nos hemos jaído, pero lo hemos intentado. Muy mal, muy mal, ya te digo, lo hemos intentado muy mal la hostia. Pero bueno... ¿Rebala mucho el suelo, que cuál ha sido el problema? Sí, rebala mucho. Rebala mucho el suelo, sí. Nos agarra bien la rueda. Y es que lo importante es participar, sino que se lo pregunten al ex ciclista segoviano... ...Pedro Delgado, que cada año lo intenta, aunque nunca ha llegado a meta. Rebala, 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 rebala. Llegaron hasta la casa de los picos. Y solo él completó el recorrido. ¿Cómo se consigue? Pues, no sé, con un poco de maña y un poco de suerte. Y algo más, porque no es la primera vez. Bueno, pues, yo que sé, un poco de entrenamiento también. Todo hace un poco. Era dificilísimo subir y más llegar hasta arriba. Lo importante en esta carrera es ganar, conseguir una buena marca o disfrutar del ambiente? Lo primero disfrutar y después si ganas, pues mucho mejor, claro. Y disfrutar del premio, que recuerden, da nombre a esta carrera. No hay quien le gane a este.